Un funcionario del Instituto Colombiano Agropecuario ICA a nivel nacional se encuentra en Arauca para reunirse con los ganaderos y así darle una pronta solución a la problemática en las diferentes oficinas de este instituto en el Departamento de Arauca. Con la poca asistencia de los ganaderos del Departamento de Arauca, el funcionario del Instituto Colombiano Agropecuario ICA a nivel nacional se reunió con los que asistieron a la Asamblea Departamental. El tema a tratar fue la problemática que se presenta en las oficinas regionales. Esta es una mesa de trabajo que se quiere hacer con el sector ganadero, un poco tratando de identificar las dificultades que estamos teniendo en el Departamento y posibles soluciones. Para el funcionario del ICA a nivel nacional, uno de los grandes problemas en Arauca son la expedición de las guías de movilización. Nosotros aquí tenemos una dificultad en relación con la expedición de guías de movilización que está siendo subsanada. En este momento tenemos en proceso de contratación 26 personas de las cuales 23 ya están trabajando. Nos quedan pendientes dos. Tenemos el inconveniente con un funcionario que nos renunció que hace que ese proceso vuelva a salir desde cero. Ayer tuvimos una dificultad con el sistema que se cayó, el sistema de expedición de guías en todo el país y eso pues obviamente afectó también este departamento. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA a nivel nacional siempre realiza la evaluación de los funcionarios. Nosotros siempre tratamos de evaluar el funcionamiento de los funcionarios año tras año. Los funcionarios que no son bien calificados pues obviamente son sometidos a cambio. Y siempre obviamente la persona que llega al puesto tendrá un proceso de entrenamiento mientras tanto asume la responsabilidad final. La contratación del personal de las entidades se tiene que realizar con Colombia Eficiente y no directamente. Digamos que este año todas las entidades del Estado hay una ley que establece que tienen que entrar a contratarse a través de Colombia Eficiente, Compre Eficiente. Nosotros entramos este año en ese proceso y ese proceso es mucho más dispendioso de lo que anteriormente hacíamos. Por eso está un poco demorado el tema de la contratación. Hay digamos la intención de suplir a la mayor celeridad toda la gente personal que hace falta y en eso estamos. Parte de esta reunión es un poco explicar cómo va el proceso y cómo vamos avanzando. ¿Ese proceso de contratación ya quedó finalizado, finiquitado? Nosotros en PSG estamos muy adelantados. Esta semana comienzan a salir los médicos veterinarios. ¿Por qué la decisión de la dirección nacional de que la territorial de Arauca dependa directamente desde Bogotá hasta para contratar a un personal? La decisión está en todo el país. Toda la contratación del ICA se hace en el nivel nacional. No es solamente Arauca, es todo el país. La gerente del ICA a nivel nacional estará en Arauca el próximo 17 de febrero. Sí, nosotros teníamos programado una visita de la gerente la semana entrante, pero por un tema de cruce de agenda quedó programado que fue para el 17 de febrero. Lamentablemente, a la reunión asistieron muy pocos ganaderos de esta región del país debido a la gran problemática que se presenta con estas regionales en este departamento.